Más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, arrancó la campaña electoral y Luis Abinader aceleró su programa de inauguración y ha estado este fin de semana inaugurando varias obras en la zona del Cibao. El Cibao estuvo por la zona de Puerto Plata y ayer en la tarde se trasladó hasta Moca. Y ayer en Moca, Abinader estuvo inaugurando una extensión del ITLA. El ITLA se está esparciendo, se está extendiendo el ITLA a muchos pueblos de República Dominicana. Y qué bueno que el ITLA está avanzando. Abinader pues estuvo allá en Moca y allá inauguró una sede del ITLA y entregó fondos económicos a pequeños y medianos productores agrícolas. El moderno centro educativo del ITLA fue reconstruido y equipado con un costo superior a los 60 millones de pesos. Se estableció en un edificio que pertenecía a Indotel, siendo adoptado para su función educativa. El acto de inauguración contó con la presencia del presidente del INDOTEL, Nelson Arroyo, el rector del ITLA, Omar Méndez, quienes junto al presidente Abinader realizaron el corte de la cinta. Este nuevo centro educativo ofrecerá programas de becas para 2.000 jóvenes con el objetivo de desarrollar habilidades digitales y tecnológicas. El presidente Abinader destacó la importancia de este proyecto alineado con la misión del gobierno dominicano de ampliar el acceso a la educación tecnológica de calidad y cerrar la brecha digital del país. El ITLA cuenta con siete laboratorios equipados con tecnología de última generación y una red de servicio de internet de alta velocidad. Por otro lado, durante su visita a la provincia de España, Abinader entregó 250 millones de pesos en subsidios a 470 productores de huevos del país. Este aporte busca compensar las pérdidas ocasionadas por el cierre de la frontera con Haití en septiembre del pasado 2023. El presidente reafirmó su compromiso en el sector agropecuario y destacó la importancia de la colaboración para enfrentar los desafíos del país cuando surran problemas, cuando surran problemas, tenemos que actuar juntos. Agregó que el sector agropecuario es fundamental para la seguridad alimentaria y enfrenta complejidades y riesgos mayores que otros sectores de la economía. Ahí estuvo Abinader repartiendo los chalitos a los productores de huevos y a los que compramos el huevo bien caro, Abinader. ¿Qué usted nos va a dar? Porque esa es la cosa que yo no entiendo. Le dan recursos, le dan dinero, le dan aporte a los productores y los productos que ellos ofrecen al pueblo siguen carísimos. No, 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 no. Ganan dos veces. Los productores ganan dos veces. Ganan lo que le da el gobierno y ganan lo que se gana vendiendo esos huevos carísimos. Eso es duro. Muy duro. Entonces Abinader está aprovechando al máximo los días que puede hacer inauguraciones. Porque se va a llegar la fecha, se va a llegar la fecha que no se podrá hacer este tipo de actos. Entonces Abinader estará tranquilo y no podrá hacer esto. No podrá hacer esto. No podrá inaugurar. Y cuando no puede inaugurar, ya todo está cerrado. No puede hacer ese tipo de campaña que está haciendo ahora, repartiendo dinero, inaugurando obras. Es duro. Muy duro lo que viene por ahí. Y el gobierno está aprovechando al máximo los días que puede hacer campaña con inauguraciones. Ahí estuvo Luis Abinader con esta inauguración allá en Moca. Esa fue su actividad de campaña. Perfecto, sí. Eso fue lo que hizo para promover sus aspiraciones. Luis Rodolfo Abinader y Corona. ¡Aguén!